¿Lastimado en un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No está solo. Llama a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis. Infórmese antes de que sus derechos sean violados. En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma. Y recuerde, somos hispanos, somos humanos y tenemos derechos. Vean nuestro anuncio a la nacional. Como cada año, se celebró el concurso Mister y Miss Hispánico U2016 en las instalaciones de la Universidad de Oklahoma. Nueve jóvenes se disputaban la corona, asombrando al público con sus bellas participaciones. Cantos, bailes y poesías demostraban con su gran talento. Algunos de ellos declaraban lo que significa este certamen. Ha sido una experiencia muy maravillosa para mí. Me ha ayudado a salir y a hacer cosas que yo pensé que nunca se iba a poder hacer. Hola, mi nombre es Chasipa Yares y vengo de Oklahoma City. Y lo que estoy diciendo es que no solamente viene la comunidad hispana, sino que toda la comunidad de la Universidad de Oklahoma. Entonces tenemos gente de África, de Europa, de Asia, todo tipo de gente aquí viendo qué es la cultura hispana y qué tantos diferentes tipos. Porque muchas veces cuando uno dice, especialmente aquí en la universidad, todos piensan que todos somos mexicanos o todos somos del DF o algo así. Pero aquí esto está bien porque podemos enseñar que no solamente hay del DF, no solamente somos todos mexicanos. Tenemos hondureños, peruanos, colombianos. Hay gente de todos los tipos aquí. Entonces está bien porque, como te digo, enseña a toda la comunidad que los hispanos somos un nuevo universo. ¡Gracias! Jessi Payares y Judith Soto fueron los ganadores de Mr. y Mrs. Panic OU 2016. Jessi es estudiante de Mercadotecnia y Finanzas y siempre está en la búsqueda de desafiarse a sí mismo para lograr ser cada vez mejor. Judith Soto estudia Relaciones Públicas, es estudiante de primera generación, actualmente participa en la organización Latino Sin Fronteras. ¡Felicidades a ambos! Brinda lejos, hijo, en su casa, pa' que no se vaya a ir.